Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Hola, muy buenas a todos y a todas. Y hoy estamos en un nuevo vídeo y os vamos a hacer la review de Need for Speed Payback. Un juego que no esperaba que sorprendiera tanto siendo un Need for Speed, pero bueno, allá vamos. Empezando por la jugabilidad, que es lo más importante, me parece que está bastante bien. Ya sea en asfalto o en tierra, se siente bien la jugabilidad y el desempeño de los coches. Evidentemente estamos hablando de un arcade, no de un simulador comparable a SetoCore, sea en automovilista, racing, etc. Pero en cuanto a jugabilidad me parece que está bastante bien. En cuanto a los diferentes modos, como por ejemplo el escape y el modo carrera, son exactamente iguales, el comportamiento es exactamente igual. Se nota que los coches se mantienen muy estables, excepto los tracción trasera, que en cuanto tiras de freno de mano y aceleras a tope, derrapan. En cuanto a los de aceleración, son los que menos me gustan. ¿Y por qué? Y eso que en Need for Speed Pro Street era lo que más me gustaba, ya que son demasiado estables incluso para mí. Se mantienen demasiado estables y no se gira bien. En cuanto a todoterreno, es como un intermedio entre carrera y derrape. Me gusta bastante, pero a veces le cuesta girar, por el tema de estar en tierra y porque no todos los coches se comportan igual. Por ejemplo, el BMW X6 se comporta muy bien cuando atajas por las pequeñas montañas que hay en medio de los caminos y en los saltos y aterrizajes de estos, de los saltos. Y por ejemplo, el Evo 9 se comporta mejor acelerando y tomando curvas cerradas que el BMW. En cuanto al derrape, es decir, el drift, no tengo nada que decir. Me encanta y me recuerda mucho al de Pro Street, quitando que son un poco más libres, por decirlo así. Es decir, que no parecen robots cuando derrapan. Parece que derrapan porque el coche puede derrapar así. Y por último, el Speed Cross es un intermedio entre los dos últimos. Todoterreno y drift o derrape. Me gusta ya que junta lo mejor de las dos partes y lo combina muy bien. En cuanto a la jugabilidad en general, le daría un 8,5. Recordando que lo estoy comparando con los típicos arcades. Yendo con los gráficos, me gustan bastante los reflejos del agua, la luz, los detalles de la carretera, el humo de los neumáticos, etc. Sin más, no voy a extenderme mucho más y le daría un 7,5. En cuanto al apartado sonoro, y aquí sí que me extiendo un poquito más, tengo entendido que se ha sacado muchos audios de los coches reales y no son refritos de otros juegos de la saga. Entonces, a mí, ¿qué me ha parecido? Bueno, sin más. Cada coche tiene su sonido mítico y único y así que me gusta. En cuanto a los efectos de sonido, estilos de choques, neumáticos, quemando ruedas, neumáticos en tierra, son genéricos. Eso no me ha gustado. ¿Y por qué digo y afirmo que son genéricos? Porque los he escuchado en otros juegos y eso no me mola nada, la verdad. En cuanto a la música, es la tipica de Need for Speed. Siempre hay dos o tres temas que sobresalen en cada uno. Y en este caso hay tres que a mí me han gustado mucho. Son, empezando por Three Wheels Up, de Kano, con Wiley y Geeks. Y que es muy estilo Fast and Furious, o eso me lo ha recordado a mí. Después, Power, de Contra K, que es un rapero francés y el estilo del tema es Tupac, ¿vale? Tupac Shakur y un poco estilo ochentero. Y eso mezclado con el francés lo hacen, para mí, el mejor tema del juego. Para mí, recordad. Esto ya es música y aquí ya cada uno tiene sus temas. Y por último, I Win, de Lethal Bezel, con Skepta, ¿vale? Que es un tema con una base muy pegadiza y eso junto al estribillo de I Win, I Win, lo hacen un tema que te dan ganas de jugar tan solo escuchando el tema. En general, al sonido le daría un 7, a secas, sin más. Por último, la historia, ya que del multijugador ni hablo, ¿vale? Del multijugador lo vamos a dejar apartado y no lo voy a incluir en esta review porque si no la nota sería muy baja. La historia es muy típica en Need for Speed. Tienes un grupo formado por Tyler, Mac y Jess y cada uno tiene una persona muy marcada. Y eso se refleja en los estilos de conducción y sus puntos fuertes. Por ejemplo, Tyler se le da bien las carreras en circuito y sprint y la aceleración. A Mac, el drift, speedcross y todoterreno. Y a Jess, bueno, a Jess escapar de la policía reventando los coches de policía y de sus enemigos. Como todas las historias de Need for Speed, empiezas con cochazos, pasa algo y tienes que empezar de cero con coches básicos e ir mejorando para derrotar al malo. Como todos los Need for Speed. La historia combina mucho de Need for Speed y Fast and Furious, lo cual me lo veía venir con el trailer de lanzamiento. Pero creo que ha dado un resultado que se esperaba. Para mí la historia, por duración, personajes y ambientación, le ha dado una nota de un 7,75 aproximadamente. Y en cuanto a sensaciones general, ¿qué tal el juego? Si hacemos la media de las notas en cada aspecto, nos daría una nota de un 7,68 aproximadamente. Pero para mí, sobre todo para mí, como sensación general del juego, tiene un 8. Y no soy de dar notas altas, ya lo habéis visto en diferentes reviews, que a mí dar notas altas no es lo que más me guste. Así que le doy un 8. Así que bueno, quienes habéis jugado el juego, dejadle en los comentarios que os parece a vosotros y a vosotras. Y si no os lo habéis jugado, comentad si os lo compraríais o no, basándose en esta review y en más vídeos que habéis visto. Sin más, espero que os haya gustado y haré 5 vídeos más de Need for Speed, hablando de los 5 mejores coches en cada una de las 5 disciplinas de Need for Speed para mí. Es decir, bajo mi criterio. Y sobre todo, aparte que os haya gustado, a disfrutar.